El número de muertes por el nuevo coronavirus COVID-19 en China hasta este domingo es de 1.665, al confirmarse el fallecimiento de otras 142 personas en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia. La Comisión de Salud de la provincia informó también que 9.419 pacientes recuperados de la infección del nuevo coronavirus habían sido dados de alta de diferentes hospitales de China hasta la medianoche del sábado. Durante el sábado, 1.323 personas fueron dadas de alta, mientras que hay 2.000 nuevos casos en la China continental, lo que hace un total de 68.500 casos confirmados por el brote que surgió en diciembre en la capital de Hubei, Wuhan, y se convirtió en una epidemia en todo el país. Pese a los nuevos casos conocidos, China reportó en los últimos tres días una baja en el ritmo de nuevos contagios, después de que se hizo evidente la gravedad de la situación. Mientras tanto, el número de casos confirmados de contagio a bordo del crucero Diamond Princess, mantenido en cuarentena frente a las costas de Japón, ascendió a 355. Hasta ahora se habían registrado solo tres decesos fuera de China continental, en Filipinas, Hong Kong y Japón.